Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte mal Y te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año, un siglo Y aquí yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Quererte no es malo Y menos pecado Es excepcional Te puedo gritar Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Ese es un año, un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Una eternidad Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Gracias.